Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver los canales de Dongchan. Este indicador nos va a ayudar muchísimo, ya que gracias a este indicador sabremos los puntos de ruptura del precio, cuándo entrar en un trade y cuándo el precio va a retroceder y se va a mover en la dirección opuesta. Así que quédense conmigo hasta el final porque este vídeo les va a fascinar. Y sobre todo, les va a ayudar muchísimo a conseguir dinero. Así que amigos, quédense conmigo. Por otro lado, importante, he dejado dos enlaces en la descripción de este vídeo, donde les he dejado un enlace a mi grupo VIP y otro enlace a mi Telegram personal. En mi Telegram personal escríbanme la palabra VIP para de esta forma poder acceder al grupo VIP. Así que de esta manera se van a beneficiar muchísimo, ya que en este grupo VIP yo les estoy dando señales y truquitos para que de esta forma puedan ganar bastante dinero. Así que amigos, comenzamos. Muy bien amigos, nos encontramos de nuevo en el mercado. Así que vamos a ver esta situación. ¿Cómo vamos a proceder? Mirad, en esta situación, tal como les he comentado antes, estamos utilizando el indicador, los canales de Don Chan. Es importante esperar un buen punto de entrada, ya que nos encontramos entre el segundo y la tercera media móvil de este indicador. Entonces aquí pueden pasar dos cosas. O que la vela cierre hacia abajo, tocando el límite inferior, o que cierre hacia arriba. Si la vela cierra hacia abajo, entonces en este caso lo que haremos será abrir un trade hacia abajo. Y creo que es lo que va a pasar a continuación, ya que como podemos ver, el precio tiene una tendencia bajista. Por lo tanto, podemos abrir un trade hacia abajo por la cantidad de 100 dólares. Y creo que vamos a obtener muy buenos beneficios. ¿Saben por qué? Porque con este indicador, si la vela cierra justo en el límite inferior, es decir, en la tercera media móvil, esto significa que el precio va a romper este punto y por lo tanto va a continuar bajando. Y eso es lo que pienso que va a hacer. Entonces amigos, lo que vamos a hacer ahora es esperar el final de nuestro trade y ver qué resultado obtenemos. Obtenemos. Genial amigos, ya lo tenemos en nuestra cuenta, ya tenemos 189 dólares. Vamos súper bien. Así que para la siguiente vez vamos a abrir un trade con esa cantidad, 189 dólares. De esta manera vamos a intentar obtener el máximo capital posible, porque de eso se trata el trader, el trading, de conseguir más dinero. Entonces ahora vamos a cambiar el par de divisas y vamos a ver esta situación. De acuerdo, aquí en esta situación vemos que el precio estaba tocando el límite inferior de los canales de Don Chan y ahora está subiendo. Por lo tanto, lo más probable que pase es que el precio siga bajando. ¿Por qué? Porque aquí en este punto vemos que el precio no tiene la suficientemente fuerza como para seguir subiendo. Y por lo tanto, lo más probable es que el precio vaya a bajar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo las velas rojas se han mantenido en el canal inferior. Y esto lo que me está demostrando es que el precio va a continuar bajando. Por lo menos el precio va a intentar testear esta tercera línea. Entonces nosotros ganaremos dinero con el testeo de este nivel, de este punto. Ahora amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Genial amigos, ya lo tenemos. En nuestra cuenta ya tenemos más de 353 dólares. Vamos súper bien. Así que vamos a continuar y vamos a buscar el siguiente punto de entrada. Pero antes quería comentarles que cuando las velas se cierran justamente en el límite inferior y llegan a romper ese límite inferior que no ha pasado en esta situación, lo más seguro es que el precio rompa a la baja. En este caso, tal como estamos viendo, lo que hizo fue hacer una corrección. Y nosotros ganamos dinero en la corrección del precio. Entonces el siguiente trade lo poneremos por 353 dólares. Hemos cambiado el par de divisas. Y aquí, en esta situación, lo que vemos es que las velas están tocando el límite superior. Importante, aquí en esta situación vamos a abrir un trade hacia arriba por la cantidad de 353 dólares. ¿Por qué? Bueno, en este caso es exactamente igual que el caso anterior, lo único que con la situación que estamos tocando la línea superior. Entonces, cuando vemos que hay tantas velas que se han cerrado en la zona superior de los canales de Duncian, esto es un indicador de que el precio va a continuar subiendo. Va a intentar seguir testeando el nivel y el precio tiene fuerza alcista. Por lo tanto, aquí no deberíamos tener ningún tipo de problema. Entonces, amigos, vamos a esperar el final de nuestro trade. Genial, amigos, ya lo tenemos. En nuestra cuenta ya tenemos más de 1.247 dólares. No está nada mal, ¿no? Si pensamos que empezamos con tan solo 100 dólares, hemos hecho un por 10, así que vamos bastante bien. Y de eso se trata el trading y el scalping. Muy bien, aquí en esta situación, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo que hay muchísimas velas tocando el límite inferior de los canales de Duncian. Vemos que ya lleva un tiempo testeando esta zona. El precio lo que está haciendo es intentar romper este nivel para seguir bajando. En esta ocasión, nosotros, el trade que vamos a abrir, lo abriremos por la cantidad de 1.000 dólares y lo abriremos a la baja. ¿Y por qué pienso que en este punto el precio va a continuar bajando y vamos a conseguir romper este nivel de apoyo? Pues precisamente porque el precio en todos estos minutos, tal como vemos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 velas rojas, no ha conseguido subir. Y por lo tanto, el precio tiene una tendencia muy fuerte bajista. Y recordemos que cuando vemos que se cierran tantas velas en el límite inferior o superior de los canales de Duncian, es un indicio de que el precio quiere romper este nivel. Por eso hemos abierto aquí este trade y creo que obtendremos buenos beneficios. Así que esperemos el resultado. Genial amigos, vamos muy bien. En nuestra cuenta ya tenemos más de 2.000 dólares. Así que por el momento estoy feliz y contento con los resultados que estamos obteniendo. Así que vamos a continuar y vamos a buscar otra buena situación para trabajar en el mercado. Importante, como les comentaba, siempre a pesar de que los indicadores son muy buenos para hacer trading, tienen que hacer su propio análisis técnico, ya que estos indicadores a veces fallan. Y por lo tanto, si tenemos en cuenta que realizamos un correcto análisis técnico, por lo menos tendremos más seguridad y podremos abrir este trade pues hacia arriba o hacia abajo, que al final es lo que nos interesa. Y si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios. Recuerden que siempre estoy ahí para ustedes. Por otro lado, si por lo que sea les interesa esta estrategia o cualquier otra estrategia, pueden ver mis otros vídeos del canal, ya que en todos ellos explico mis estrategias y cómo trabajar con los diferentes indicadores. Y creo que esto les va a aportar muchísimo y se van a beneficiar muchísimo. Así que amigos, vayan ahora mismo y vean los otros vídeos después de este. Muy bien, aquí en esta situación vemos que tenemos un montón de velas pegadas justo en la parte superior de los canales de Donchang. Por lo tanto, podemos abrir un trade hacia arriba y vamos a abrir dos trades hacia arriba para así conseguir la mayor cantidad de dinero posible. En este caso, 2.000 dólares. Entonces amigos, como les comentaba antes, la misma estrategia. Si se fijan, ya llevamos unos cuantos trades ganadores que han sido con la misma estrategia. Las velas pegadas arriba o pegadas abajo. Si están pegadas arriba y vemos que la vela intenta romper el canal de Donchang, significa que podemos abrir un trade hacia arriba. Si estamos en el límite inferior, pasaría lo mismo, lo único que hacia abajo. Y por otro lado, si las velas están indecisas y se van al canal del medio, entonces ahí tenemos que esperar un poco más, ser pacientes y ver hacia dónde se mueve la dirección. Esperemos. Bien, 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 bien. En nuestra cuenta ya tenemos más de 3.800 dólares, ya casi tocando los 4.000. Así que amigos, estoy muy contento y tal como hemos podido ver, esta estrategia nos ha funcionado perfectamente. Hemos abierto el trade hacia arriba porque las anteriores velas estaban hacia arriba. Así que vamos a cambiar el par de divisas. Y aquí, como podemos ver, vemos que aquí venimos una tendencia bajista y ahora la vela ha roto hacia arriba en el segundo nivel de Donchang. Entonces lo que vamos a hacer es abrir rápidamente 3 trades hacia arriba por la cantidad de 1.000 dólares. ¿Y por qué? Por lo que les comentaba antes, si vemos que el precio rompe el segundo nivel, por ejemplo, pongamos que de abajo hacia arriba, entonces lo más probable es que el precio continúe hasta alcanzar su pico máximo del canal de Donchang. En este caso, pues sería la línea de color verde que la tenemos en la zona superior. Por eso pienso que el precio aún tiene recorrido y tiene espacio para llegar hasta su límite superior. Y es ahí donde nosotros vamos a ganar dinero en este impaso, desde el punto que hemos abierto el trade hasta el límite superior. Por eso creo que no tendremos ningún tipo de problema. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Fantástico, muy bien. Aquí ya hemos obtenido ganancias. Ya tenemos más de 6.500 dólares en nuestra cuenta. Vamos muy bien. Así que propongo continuar y buscar el siguiente punto de entrada. Amigos, muy importante, siempre tengan en cuenta el análisis técnico. Utilicen los indicadores con cabeza. Siempre tienen que analizar primero el mercado para asegurarse de que encuentran ese punto de entrada que tanto todo el mundo queremos. Encontrar el mejor punto de entrada para conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Aquí, por ejemplo, venimos de una tendencia bajista y el precio en forma de onda se ha movido. Así que vamos a abrir los siguientes trades aquí, justo en este punto. Y hemos abierto un trade por la cantidad de 1.000 dólares hacia arriba. ¿Por qué? Porque tal como hemos visto antes, la tendencia es bajista. Y por lo tanto, el precio aún tiene recorrido para subir. Ya que hemos visto que hemos conseguido romper el segundo nivel de Don Chan, que es la zona del medio. Y nos estamos consolidando por arriba. Por eso pienso que el precio aún tiene recorrido al fiesta. Aún así, en este caso, solo he abierto un trade, pues precisamente porque quiero ver hasta qué punto el precio tiene fuerza hacia arriba. Si vemos que el precio tiene fuerza hacia arriba y vemos que la situación es buena, seguiremos abriendo trades en este par de divisas. Si no, cambiaremos. Así que esperemos el resultado. Genial, ya lo tenemos. En nuestra cuenta tenemos ya más de 7.497 dólares. Vamos muy bien y efectivamente el precio continúa moviéndose hacia arriba. Y ahí es donde nosotros hemos obtenido buenos beneficios. Cambiamos el par de divisas porque este par ya lo hemos visto mucho tiempo y hay que ir cambiando. Muy bien, aquí qué es lo que nos encontramos. Bueno, pues nos encontramos una situación en la que las velas se están cerrando, pues justamente en la parte inferior del canal de Don Chan. Y por lo tanto, aquí el precio pues debería continuar bajando porque vemos que hay una tendencia muy fuerte. Así que aquí vamos a abrir los siguientes trades por un minuto hacia abajo por la cantidad de 1.000 dólares cada uno. Y creo que obtendremos muy buenos beneficios porque estamos utilizando la estrategia que nos ha funcionado en el pasado. Estamos abriendo trades justamente en la zona inferior. Por esta razón, aquí se me ha atrevido a abrir con todo el capital que tengo. A diferencia de en la situación anterior, que como no tenía muy claro la fuerza del precio, pues únicamente abrí un trade. En este caso no ha sido así, lo he visto muy claro. Mi análisis técnico me ha dicho que aquí es un buen punto para abrir los trades hacia abajo y eso es lo que he hecho. Así que amigos, esperemos el final de nuestro trade. Pero sobre todo, si tienen alguna duda, recuerden escribírmela en los comentarios. O si no saben cómo utilizar el indicador, pues lo mismo. Así que hasta ahora. Fantástico amigos, aquí ya estamos obteniendo ganancias. En nuestra cuenta ya tenemos más de 13.000 dólares. Vamos muy bien. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es continuar y buscar un buen punto de entrada. Tal como les comentaba antes, aquí ha funcionado muy bien esta estrategia porque hemos continuado con nuestro plan de trading, no nos hemos desviado y hemos seguido nuestra propia estrategia. Eso es lo más importante, seguir una estrategia propia. Entonces amigos, siempre que puedan, intenten seguir su propia estrategia y su análisis técnico. Aquí vemos una situación, pues que el precio está subiendo muchísimo. Entonces en esta situación lo que vamos a hacer es abrir hacia abajo porque vemos que había un nivel de resistencia justamente en esa zona. Por lo tanto, cuando vemos que las velas verdes no consiguen superar el máximo del canal de Dongchang. Y aquí estamos viendo que esta vela, fijaos, le quedan dos segundos para terminar de cerrar y no ha conseguido cerrar hacia arriba. Esto es una señal de que el precio puede bajar, por lo menos puede haber una ligera corrección y ahí es donde nosotros vamos a trabajar, en esta corrección. Porque sí, estamos viendo que el precio lleva subiendo desde hace un rato. Pero el problema aquí es que el precio no ha conseguido romper justo en la zona superior. Si nos fijamos, siempre las velas intentan cerrar en la zona más superior. Y aquí no ha pasado esto, así que esperemos el resultado. Bueno amigos, aquí como podemos ver, hemos tenido pérdidas. No nos ha ido nada bien esta situación. ¿Por qué? Porque por lo que les comentaba antes, yo tenía una estrategia, pero en este caso no la he seguido. Y al no seguirla, he obtenido pérdidas. Sin embargo, aquí sí que siento yo que vamos a poder abrir los siguientes trades. Precisamente porque yo sí que noto que el precio tiene bastante debilidad en este punto. Es decir, a pesar de que me había equivocado en el trade anterior, sí creo que el precio va a continuar bajando. Precisamente porque tenemos una estrategia y porque he visto que el precio no tiene tanta fortaleza como antes. Entonces lo que he hecho aquí es abrir los trades en la zona superior de la vela para de esta forma tener el tiempo suficiente y asegurarme que ganemos dinero. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que vamos a esperar el resultado de nuestros trades. Bien amigos, aquí sí, aquí nos hemos recuperado. Ya volvemos a tener los 13.000 dólares. Incluso hemos conseguido un poquito más de beneficios. Así que amigos, siempre sigan sus propias intuiciones y su estrategia y su plan de trading. Esto es muy importante ya que la única manera de que ustedes obtengan el éxito es practicando muchísimo en el mercado. Y siguiendo siempre una estrategia sólida. Es decir, toda estrategia tiene errores. Hay margen de error. Lo que tenemos que hacer es siempre centrarnos y continuar adelante a pesar de los errores y de que el mercado a veces no nos acompaña. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este apasionante vídeo. Espero que les haya gustado muchísimo y hayan aprendido estrategias para así, de esta forma en un futuro, replicar estas mismas estrategias y así ustedes obtengan ganancias. Y por supuesto amigo, como siempre, he dejado dos enlaces en la descripción de este vídeo. Uno es a mi grupo personal de Telegram y otro es a mi grupo VIP. Así que les recomiendo que ahora mismo vayan y me escriban a mi chat privado o personal la palabra VIP. De esta forma ustedes podrán acceder al grupo VIP, donde van a obtener muchos otros beneficios que les van a ayudar muchísimo a la hora de hacer trading. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo denle like, suscríbanse a este canal y escriban en los comentarios qué les pareció. Y compartan el vídeo con todo el mundo. Así que amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!